Yo arreglando mi equivocación. Sí, pero antes de eso, tú cometiendo tu equivocación. Pero... Y muchas equivocaciones antes de eso. Aldo, yo no... Muchas, 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 muchas... De hecho, yo... Muchas equivocaciones antes de eso. Así que tengo que borrándote. ¿Por qué? No puedes garantizar que no cometerás otra equivocación. Pero no lo haciendo. Pero podrías. Pero no lo haciendo. Pero podrías. Pero no lo haciendo. ¡Oh, podemos dar vueltas! ¡Hay que hacerlo de nuevo! Pero no lo haciendo. Pero podrías. Pero no lo haciendo. ¡Me encanta! Pero no lo haciendo. ¡Aburrido! Pero no lo...